Hace algunos días se dio a conocer la triste noticia de que la familia Moctezuma había perdido a una de sus integrantes. La cantante Frida Sofía se encuentra con muchísimo sentimiento después de que se dio a conocer la pérdida de su media hermana, Natasha Moctezuma, hija del empresario Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel. La joven Natasha partió de este mundo con tan solo 24 años de edad. Hasta este momento se desconocen a ciencia cierta cuáles fueron las causas de su pérdida, aunque se ha dicho oficialmente que se debió a un paro al corazón. Además de esto, se sabe que Natasha tenía una enfermedad en el pulmón, además de otros contratiempos relacionados con la epilepsia. Desde el año 2017, la hermana de Frida Sofía literalmente estaba buscando cómo sobrevivir desde el año 2019. Ella tuvo una operación, además de estar en unos tratamientos para poder recuperarse. Tan solo el año pasado Natasha rompió el silencio y aseguró que en ese momento más que nunca ella creía en su capacidad, en la fortaleza que tenía porque la vida le había puesto muchas pruebas de salud. Ahora después de varios días de total silencio, Frida Sofía reapareció con un mensaje. Este fue enviado a una persona en específico y fue republicado en otras cuentas. En este texto podemos leer que la joven cantante se encuentra total y completamente deshecha. La tristeza ha llenado por completo su corazón. Con sus propias palabras, Frida Sofía escribió Ahorita me encuentro atravesando un momento bastante duro, el cual siento un dolor inexplicable que por salud mental me obliga a alejarme de las redes. Espero estar muy pronto de vuelta y ofrecerles la mejor versión de mí, porque así esa angelito lo hubiese querido. Tal cual lo podemos ver en este mensaje, Frida Sofía acaba de declarar que por algún tiempo ella estará alejada de redes sociales. Sin embargo, en este mismo texto explica que otras personas, probablemente un equipo especializado, será cargo de sus cuentas oficiales. Aunque tal cual Frida Sofía no ha publicado algún mensaje para despedirse de su hermana, al menos en sus cuentas oficiales, podemos ver que ella ha leído todos los mensajes que le han escrito sus fanáticos y el público en general, ya que en este texto ella aseguró. Agradecerles siempre por estar ahí, por confiar en mí y por todos esos mensajes que recibo a diario. Los amo. Tengo muchos proyectos que compartirles muy pronto y quiero que sean parte, porque realmente todo lo que les comparto es verdaderamente lo que a mí me hace bien y me funciona. A lo largo de los años, Frida Sofía nos presumió la excelente relación que tenía con Natasha. A finales de julio de este mismo año, Frida Sofía le agradecía a su hermana. Por tantos momentos llenos de felicidad. Aún así, en estos momentos tan difíciles para Frida, se acaba de dar a conocer que Alejandra Guzmán nuevamente habló de su situación legal. Vale la pena recordar que hace algunos meses, Frida Sofía señaló a su propia madre y a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, por diferentes acciones que hicieron en su contra. A través de una entrevista con Maxine Woodside en Todo para la Mujer, la rockera habló de este tema y le hizo un pedido a su hija. En este programa, Alejandra Guzmán mencionó. Estoy muy bien a pesar de todo este dolor. Quiero que mi hija se dé cuenta de quién la ama y quién siempre la ha amado en realidad. Además de esto, la hija de Silvia Pinal contó que siempre le está pidiendo a Dios que finalmente Frida Sofía se dé cuenta que ella es quien sabe toda la verdad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.